Gracias por ver el video. 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 El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Bendita, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rigen los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Bendita, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Bendita, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. La tierra ha dado su fruto. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Bendita, adoremos a Dios, que Dios nos bendiga y que le teman hasta los confines del urbe. Bendita, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Bendita, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. y gloria por esta gloria que alegra a la humanidad. Amén. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Rey y foco de todo corazón Respóndeme Señor y guardaré tus leyes A ti, grito, sálvame y cumpliré tus decretos Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Esperando tus palabras Mi solos se adelantan a la vigilia de la noche Meditando tus promesas Escúchame vos por tu misericordia Por tus mandamientos dame vida Y hacha siempre a mis hijos perseguidores Están lejos de tu voluntad Tu Señor está cerca Y todos tus mandatos son estables Hace tiempo que predigue tus preceptos Los juntas de para siempre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Cantaré al Señor Sublime es tu victoria Caballos y carros Caballos y carros Arrojando en el mar Mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Él es mi Dios, yo lo alamaré El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré El Señor es un guerrero Su nombre es tu amor Los aros del paraón lo lanzó al mar Abuelen a rojo a sus mentores Con los soplos de tu vida Se abandonaron las aguas Con las corrientes se alzaron Como un dije Las olas se encontraron Y en el mar Decía el enemigo Los perseguiré y alcanzaré Repartiré el botín Se saciaba mi codicia Empuñaré la espada Los abajarán mi mano Pero sopló el rayito Y los cubrió el mar Se hundieron como un plomo Y las almas formidables Bien como tú, Señor, entre los dioses Bien como tú, terrible entre los santos Temible por tus proezas Autor de maravillas Y el Espíritu dice tu diezbras Se los trajo a la tierra Y hagas de con misericordia Tu pueblo rescatado No te violaste con tu poder Hasta tu santa morada Lo introduces y lo plantas En el monte de tu heredad Lugar de tristes de tu trono, Señor Santuario, Señor, que te juntaron tus manos Que el Señor reina por siempre jamás Gloria al Padre y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Mi fuerza y mi poder es el Señor Ten fuerte y salvación Alabada al Señor todas las naciones Aclamadlo todos los pueblos Firme en su misericordia Por nosotros Su fidelidad Tu gloria por siempre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Del Apocalipsis del Apóstol San Juan Una gran señal apareció en el cielo Una mujer vestida del sol Con la luna bajo sus pies Y una corona de dos estrellas sobre su cabeza Alégrate María, llena de gracia El Señor está contigo Alégrate María, llena de gracia El Señor está contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre El Señor está contigo Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Alégrate María, llena de gracia El Señor está contigo Celebremos con todo nuestro afecto La conmemoración La conmemoración De la Santísima Virgen María Para que ella Para que ella Y que se da por nosotros Ante nuestro Señor Jesucristo Bendito sea el Señor Dios de Israel El pobre ha visitado y redimido a su pueblo Sonido Somos libertándonos Una fuerza de salvación Y en la casa de David su siervo Según lo que ha predicho desde antiguo Por vocales sus santos promedas Es la salvación Es la salvación Que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo por nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró a nuestro padre Habrá Para concedernos Libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad De justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque adelante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la engañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para adiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por los siglos de los siglos Amén Santo San Julio Amén Y en sonido Amén 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 Más Amén 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 Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a la cruz. Por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María a Juan como madre. Haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, haz que por la interción de Santa María, la Virgen, nosotros tus hijos gocemos de plena salud de alma y cuerpo. Vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh reina. Salve, oh reina. Salve, oh reina. Salve, oh reina. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Las tinieblas se extienden por la tierra, y las de los pueblos en tensa oscuridad. Y te agradezco, amén a ti, por el Señor está en ti, salvador, mi rey. Las tinieblas se extienden por la tierra, y las de los pueblos en tensa oscuridad. Las tinieblas se extienden por la tierra, y las de los pueblos en tensa oscuridad. Las tinieblas se extienden por la tierra, y las de los pueblos en tensa oscuridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra madre. Acerquemos con alegría, no solamente para mirarla, sino para dejarnos mirar por ella. A esta hora, nos reunimos los sacerdotes de la Basílica, para celebrar juntos con ustedes, a Dios nuestro Señor, y a pedir por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Nos unimos también a las intenciones de nuestros hermanos peregrinos, de la danza de las pastoras de San Juan y Iztayopan, que vienen a presentar su agradecimiento y encomendarse a través de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Que el Señor los haga crecer en gracia, en edad, en prudencia. Hoy también nos unimos a nuestros hermanos radioescuchas de Esne el Sembrador, que nos siguen desde la Unión Americana y desde el Bajío, aquí en México. Ahora, con humildad, reconozcamos que somos pecadores, que tenemos necesidad de la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intersean por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó como Madre Nuestra a su propia Madre, María Santísima, con senos por su cooperación amorosa, que tu iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de Samuel. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Kis. Era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Kis y éste le dijo a su hijo, Toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salizá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Salizá y no estaban allí. Después, la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, Este es el hombre de quien te he hablado. Él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad, y le dijo, Indícame, por favor, ¿dónde está la casa del vidente? Al día siguiente, Samuel le respondió, Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré, después de decirte todo lo que está en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo, El Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. De tu poder, Señor, se alegra el rey. De tu poder, Señor, se alegra el rey. De tu poder, Señor, se alegra el rey. Se alega con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el rey. Lo colmaste, Señor, de bendiciones. Con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste. Una vida por siglos duradera. De tu poder, Señor, se alegra el rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama. Lo has cubierto de gloria y de grandezas. Sin cesar, le concedes tus favores. Y lo colmas de gozo en tu presencia. De un poder, Señor, se alegra el rey. La vida te pidió, Señor, se alegra el rey. La vida te pidió, Señor, se alegra el rey. La vida te pidió, Señor, se alegra el rey. La vida te pidió, Señor, se alegra el rey. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. La vida te pidió, Señor, se alegra el rey. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba en la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hemos comenzado, queridos hermanos, el tiempo litúrgico llamado ordinario. La invitación para santificar las cosas ordinarias de la vida. Las cosas que a veces parecen sin importancia, pero que debemos de santificar como hijos de Dios. En esta semana, las lecturas que hemos escuchado durante la semana, durante estos días del lunes al día de hoy, son muy interesantes, el lunes nos hablaba la escritura de que Jesús pasó por la ribera del lago y llamó a Pedro y a Andrés, y enseguida a Santiago y a Juan. Hoy termina la semana y llama también a Mateo, el llamado que el Señor nos hace a todos. Nos llama el Señor para ser testigos, para seguirlo. También es importante ver que Santiago y Juan dejan inmediatamente las redes, la barca a su padre y siguen al Señor, nos dice la escritura. Y hoy, Mateo también no tiene reparo, deja sus mesas, deja su trabajo y sigue al Señor. Han escuchado el llamado e inmediatamente siguen al Señor. Durante los días que están en medio de esto, nos va narrando cómo el Señor pasa y tiene compasión de los enfermos. Cura al leproso, cura al paralítico, cura a la suegra de Pedro, cura a los enfermos que le presentan y predica el reino de Dios. Dos actitudes muy importantes dentro de lo que celebramos este año, en el año de la misericordia. Se acerca a los enfermos y enseña al que no sabe. Actitudes de la misericordia que Dios nos invita a transmitir. Hermanos, esta semana pues el Señor nos llama, nos llama a seguirlo. Y tenemos que tener la valentía para dejar todo en sus manos. Dejar nuestras redes, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, dejarlas en el Señor y seguirlo con alegría. Seguirlo para ser testigos, para pasar como el Señor, haciendo el bien, curando a los enfermos. Curando es también cuidando a los enfermos. La misma palabra en latín, el cuidar a los enfermos, el velar por ellos, el enseñar al que no sabe, al que esté equivocado, la corrección fraterna. Esa es la manera de seguir al Señor. Además, esta semana está enmarcada también por dos domingos muy importantes. El domingo del bautismo del Señor y el domingo de las bodas de Caná. En el bautismo del Señor, el mismo Padre nos presenta a su Hijo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y también en las bodas de Caná, María nos dirá, este es mi Hijo, hagan lo que les diga. La circunstancia, pues, el seguir a Jesús, el tener compasión, nos invita a vivir nuestro bautismo y la Eucaristía, las bodas del Cordero. El agua que se transforma también en Eucaristía, en el vino de la alegría, en el vino de la vida eterna. Seguir al Señor es vivir una vida sacramental a través de las obras de misericordia que debemos de vivir. Es escucharlo, seguirlo, dejar en Él, poner en Él, pues, nuestra confianza, nuestra esperanza y alimentarnos de su amor para transmitir amor. Esa es la obra que también nuestra Madre ha realizado. Ella escuchó el llamado del Señor a través del ángel y dijo, sí, hágase. Y siguió al Señor valientemente y escuchaba su palabra, se nutría de su palabra. Y dio testimonio también, aún en la cruz. Y también, al recibir el Espíritu Santo, se convirtió en mensajero pleno de la palabra del Señor. Por eso vino a nuestra tierra, a curar a los enfermos desde Fray Bernardín, a transmitir la palabra, soy la Madre del Dios por quien se vive. Es el signo de una mujer llena de Dios. Por eso la llamamos llena de gracia. Una mujer que dice sí con todo el corazón y pone en Él toda su esperanza. Dejó en Él todo lo que era. Hermanos, la invitación, pues, al ser guadalupanos, es también mirarla, llenarnos de ella e ir a comunicar al otro, al necesitado, con la confianza de saber que Dios va con nosotros y decirle al que necesita, no te preocupes, estoy yo aquí, que soy tu hermano. Es cuidar a nuestros enfermos y además formar a nuestra patria. Es decir, hacerla crecer, hacer que esta patria sea fraterna, hacer que esta patria sea plenamente guadalupana. Hermanos, la invitación, pues, no la echemos en un saco roto. Ser hijos de Dios y nutrirnos de los sacramentos, escuchando su palabra, poniendo en Él nuestra esperanza e ir a obrar la misericordia de Dios con alegría, como testigos de lo que hemos recibido, de lo que estamos llamados a continuar. Que sea nuestra Madre Santísima Agualupe, quien con su manto nos cubra, para que con alegría vayamos por esta tierra anunciar el Evangelio del Señor. Gracias. 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 Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso y por la interción de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo, diciendo, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que todos los fieles a invitación de María conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, puesto los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en todas las clases de virtudes. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, especialmente por los hermanos peregrinos de danza de las pastoras San Juan y Zayopan, para que por intercesión de María Virgen Fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio Ensembrador de California. Oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, las oraciones de tus fieles que te han presentado hoy al celebrar la fiesta en honor de la Madre de tu Hijo y con senos por los méritos de la Virgen María todo lo que hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Aunque en esta muestra ofrecente los días que suelen con luz y oraciones, las tardes repletas de frutos y gozos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo e innecesario Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Y alabarte en esta conmemoración de la Virgen María Porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal Y al dar a la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido Se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante Y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina Y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria Por eso, con todos los ángeles santos, te alabamos sin cesar, diciendo Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo Y en el cielo, lleno de gloria Lleos están del cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene, el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Y Dante gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles, el Humilde San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Perdónanos nuestras fensas como también nosotros perdonamos a los que nos fen. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de él. Padre, líbranos de todos los males y concednos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la humildad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Eres más clara que el claro sol. Hace que hiciste volver a morir. Hace que hiciste volver a morir. ¡Hace que hiciste volver a morir! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!